Música Buenas, gracias por seguir acá con nosotros. Estamos con Álvaro García Resta, urbanista y arquitecto, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2019. Álvaro, gracias por estar en esta tercera edición del Foro Summit Real Estate de Argentina. Gracias a vos por la invitación, Alex. Bueno, muchos temas para hablar. Para empezar, veníamos charlando, la verdad, justo antes de entrar, de las grandes diferencias quizás de visión en relación al gobierno nacional en muchos aspectos, pero puntualmente el tema de vivienda va a estar el ministro de Nación después para este contrapunto que va a ser interesante. ¿Cuál fue tu mayor sorpresa al pasar del sector privado al sector público? ¿Qué pensás que no se podía hacer y finalmente se hizo? Yo creo que muchas sorpresas fueron. La verdad que la cuestión de lo público implica muchas diferencias respecto del sector privado y creo que gran parte de las oportunidades y los desafíos que tenemos es que se empiecen a entrelazar un poco más lo público y lo privado. En el sentido de que trabajar con el sector privado para beneficio público es un enorme desafío. Es cómo podemos en conjunto generar políticas públicas para que el sector privado se desarrolle y de esa manera derrame externalidades positivas, tanto económicas como sociales como ambientales, al resto de la ciudadanía. En el caso de la ciudad de Buenos Aires tenemos una mirada muy concreta y te diría profunda respecto del tema con un montón de instrumentos y herramientas que venimos gestionando y proyectos que venimos gestionando que seguramente más adelante vamos a detallar algunos, pero creo que estructuralmente la diferencia de la visión es esta idea de que la tierra o el activo público en términos de desarrollo urbano, el principal es la tierra, tiene el desafío de ser justamente movilizado como un activo para hacerlo crecer y poderle extraer el mayor beneficio para la gente. Y no esta idea de utilizarlo para entregar o para conservar, manteniéndolo guardado sin que eso produzca nada. Entonces nuestra idea es que movilizando el activo público en conjunto con el sector privado uno lo puede multiplicar y además hacerlo productivo. A ver, la diferencia cuál sería, por ejemplo, el gobierno nacional tiene una visión de hay tierras fiscales disponibles, se dan esas tierras, obra pública para poder desarrollar y ahí se termina el círculo, no llega a haber mayor interacción con el sector privado. ¿Cuál sería la diferencia con la propuesta de la ciudad? No, nosotros trabajamos desde el primer momento, sobre todo en instrumentos que generen esa interacción. Los convenios urbanísticos son un ejemplo, los convenios urbanísticos es un instrumento que existe en todo el país pero nosotros hemos tomado la herramienta y la hemos sofisticado o si querés transparentado y eficientizado para ponerla en primer plano y poder decir, todos aquellos privados que tengan tierra en la ciudad de Buenos Aires y tengan que hacer un proyecto con una propuesta superadora probablemente a la que tiene la norma general o el código urbanístico que fue recientemente reformado, acérquennosla para que trabajando en conjunto podamos ver de qué manera eso se puede contraprestar con un activo público. Te lo resumo. A ver. Primero decir que la excepción a la norma general tiene que existir porque hay una ciudad preconstruida para mejorarla. Es decir, si tenés una manzana donde tenés un edificio de 50 metros, la norma general dice 38, pero como ya existe el de 50, el de al lado del de 50 probablemente podría decir, si el de al lado tiene 50, lo más lógico sería que yo también tenga 50. Bueno, ahí tenés una oportunidad para mejorar la norma general con una excepción. Entonces, no es la excepción como algo peyorativo, sino es la excepción como una herramienta de mejora de una norma general de una ciudad ya construida. Si alguien tiene una oportunidad urbanística de ese estilo, nosotros lo que proponemos es, ok, como eso va a tener un beneficio para vos, demostrame el beneficio equivalente que vas a generar para la ciudadanía. Eso puede ser en términos económicos o en términos, por ejemplo, de una plaza en un determinado barrio que la necesita. De esa manera, podés aumentar la tierra pública, aumentar el activo público en términos también de presupuesto que puede ser derivado a proyectos u obras de infraestructura. Entonces, de esa forma vos con el sector privado podés extraer valor de aquello que el Estado ya no tenía ninguna chance de hacerlo y redistribuirlo para lugares donde hoy se necesitan más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Ribera de la Boca? Estábamos hablando hace un ratito. ¿La Ribera no? Sí. Sí, la ex ciudad deportiva de la Boca. La ex ciudad deportiva de la Boca. Correcto. Que es un proyecto durante años paralizado y finalmente parece que se encontró la vuelta para que le sirva a todos, pese a que siempre va a haber alguien que se opone. Sí, por supuesto. Y creo que está bien también, ¿no? Creo que es parte de la diversidad que tiene la ciudad en términos políticos, en términos ideológicos. Yo creo que el mayor activo de la ciudad, de los centros urbanos, pero de la ciudad de Buenos Aires, es su diversidad. Y en general estas discusiones nos hicieron crecer, nos hicieron enriquecer en nuestra mirada. El caso de la ex ciudad deportiva de la Boca es un buen ejemplo. ¿Cuántas hectáreas? Son 70 hectáreas sobre el río La Plata, al costado de Puerto Madero, hacia el sur de Puerto Madero. La continuación. La continuación, digamos, la continuación más próxima, que como decías, durante muchos años estuvo detenida porque tenía una capacidad constructiva muy grande, 750.000 metros cuadrados, pero el uso era ciudad deportiva. Por supuesto, los privados, los dueños del terreno, que no son los dueños que compraron originalmente al Club Boca Juniors, al cual el Estado Nacional le permitió la venta de la tierra, planteaban un proyecto que no era necesariamente el mejor para la ciudadanía. Y un poco lo que planteamos hace un año y medio fue empezar a trabajar para ver cómo podíamos hacer que sea un buen proyecto de desarrollo urbano, que por supuesto 750.000 metros cuadrados generan empleos y externalidades económicas directas e indirectas, muchísimas, que es un poco lo que propiciamos en la ciudad para que la gente se desarrolle también. sino también 62 hectáreas de las 70 pasan al dominio público para el disfrute de los vecinos y vecinas de la ciudad. Un parque nuevo frente al río. Es decir, recuperamos tierra pública de algo que el Estado Nacional en aquel momento cedió al privado. Para que te des una idea, es la parcela más grande de la ciudad de dominio privado. ¿Cuántas hectáreas recuperó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre esta gestión y la gestión anterior? Porque siempre están confrontando con esta tensión, que es lo que va a decir solamente el ministro, ahora en ritmo cuando charlemos, que el macrismo quita tierras a la ciudad y ustedes me dicen lo contrario, que dieron 100 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas recuperaron la ciudad? Lo bueno de esa discusión es que es matemática. Y la matemática no tiene ideología, ¿no? Así que todo es verificable. Para que vos te des una idea, en los proyectos de... Vos has una distinción primero, que me parece importante. Hay una diferencia grande entre el dominio público y el uso público. Es decir, hay tierras de dominio público, pero que no son disfrutables por las personas. Un caso puede ser el terreno donde estaba situado el tiro federal anteriormente, que era una tierra de dominio público de la ciudad de 16 hectáreas, pero si vos querías entrar a disfrutar de esa tierra... Tenías que ser socio. Tenías que ser socio o tener una armadura, porque además, por supuesto, por las actividades que hay y todo eso, es un club. Entonces, es cierto que en la cuenta del dominio público, esas 16 hectáreas existen. Pero es mentira que para la vida de la gente, esas 16 hectáreas existen. El proyecto de la mudanza del tiro federal, justamente recupera 65 de las 16 hectáreas, como parque público abierto, verde, disfrutable, por los vecinos y vecinas de la ciudad. Luego, el otro 35 se desarrolla. Se desarrolla como parque de la innovación, porque también nos parece un activo generar un lugar donde los emprendedores, la tecnología, en la ciudad sucede, porque nuestro insumo es el conocimiento. Así como para el campo es la soja, para la ciudad son las industrias de valor agregado. Con lo cual, pasar de tener un club de 16 hectáreas, donde no generaba ningún tipo de externalidad, más allá de, por supuesto, la función social que cumple un club, generar una operación de economía urbana, de acceso a la tierra pública, de disfrute de tierra pública. Por supuesto, uno tiene que encarar un proceso que lo más fácil es decir, mudar un club está mal. La realidad es que cuando uno va a hablar con los socios del club, no es tan feliz. Dabas el ejemplo de la película. De Luna Avellaneda, claro. El que se mete con un club es un villano, en principio. Sin embargo, hoy el club está mudado, todos están contentos haciendo su actividad en otro lugar y la ciudad está recuperando ya en una obra muy avanzada el Parque de la Innovación con 65% de 16 hectáreas de tierra pública y verde. Ese es un ejemplo donde probablemente del otro lado te dirían vendieron la tierra del Tiro Federal, nosotros decimos recuperamos la tierra del Tiro Federal. El impacto que tuvo la ciudad con la mudanza a Uspallata es notable, ya es uno de los hitos, digamos, de la gestión anterior. ¿Proyectan nuevos desarrollos urbanos en la ciudad, en sectores o en barrios que están más degradados o más devaluados? Sí, nosotros... Digo, Donado Holmberg... Sí, ejemplos que hemos hecho en el pasado que creo que cuando uno pasa los siente exitosos. Sí, nosotros tenemos una política muy fuerte respecto al desarrollo de la zona sur. Esta convocatoria abierta que hicimos a convenios urbanísticos priorizaban y daban beneficios a aquellos que traigan contraprestaciones en la zona sur. Por supuesto, la mudanza de nuestras oficinas, no solo la Uspallata. Yo tengo la oficina en la ex fábrica de canales frente al Parque Lezama. También la mudanza del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde estaba el Elefante Blanco, hoy demolido y con un parque público también recuperado. Buen ejemplo de una tierra que en teoría es pública, pero que hay una mola abandonada hace 35 años y trabajando en conjunto con la gente. Pudimos hacer un parque y un edificio público para darle presencia del Estado en un barrio que lo necesita. Dentro de ese desarrollo de zona sur, hoy también asoma un poco la cabeza el tema del microcentro. Y esta cuestión de la pospandemia y cómo los centros financieros sufrieron un embate probablemente con la misma frecuencia de la economía. Así que también sumamos esa priorización de desarrollo a la zona centro. Tenemos un proyecto muy interesante en la zona de los hospitales, ahí en Barracas. Y también porque, bueno, Parque Patricios, Lugano le hemos metido con el Parque Olímpico, con el proyecto que contaba antes del Elefante Blanco y otros tantos proyectos, la Villa Olímpica, durante muchos años, mucho a la zona sur. Y estamos tratando ahora de trabajar sobre los lugares intermedios, los que no son tan nítidamente postergados históricamente, pero que a veces por no ser tan nítidamente postergados, uno los sigue postergando. Entonces estamos trabajando mucho en los lugares intermedios. Por ejemplo, Barracas, microcentro, que pareciera un lugar hiperdesarrollado. Sin embargo, la pandemia lo que nos mostró es que en un chasquido esta cuestión del desbalance de la mixtura de usos, y en ese caso es esto de que las oficinas estén muy presentes respecto al resto de los usos de la ciudad, cuando tambalea eso que predomina, el área entera se apaga. Entonces estamos ahí trabajando en un plan muy ambicioso, ya con proyectos de ley en la legislatura, con proyectos concretos, como la media manzana de al lado del monasterio de Santa Catarina de Siena, que salió ahora mucho esta semana, en residencializar y generar instrumentos para que la gente vaya a vivir y disfrutar de lo que para nosotros no es el microcentro, es una posible ciudad de 15 minutos. ¿Qué pasa con el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires? Tanto desde si hay espacio para que se pueda construir más vivienda, para que haya más acceso, como, bueno, no ajeno a la macroeconomía, la posibilidad de acceso al crédito, que son los dos grandes problemas que hay, tanto de falta de vivienda como de acceso a la vivienda. Bueno, en primer lugar creo que coincido que el gran problema del acceso a la vivienda es la macroeconomía, ¿no? Es decir, en un país donde no tenemos crédito, donde no tenemos ayuda de alguna manera, sino esa ayuda de un familiar o acceder a una vivienda, es muy complejo para cualquier parte, digamos, de la pirámide socioeconómica del país, y la ciudad no zafa de eso, digamos. Estamos justamente en la legislatura de un proyecto de ley que impulsamos, que tiene un poco nuestra visión del desarrollo urbano muy explícita, que se llama FODUS, que es el Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible, que pretende demostrar que las externalidades capturadas, económicas capturadas, por el desarrollo urbano, como hablábamos antes, la contraprestación de los convenios urbanísticos, la plusvalía urbana generada por el cambio de código, toda esa masa económica, si va a un fondo y ese fondo va directamente a la gente para ayudarla a acceder a alquilar o comprar una vivienda, esa gente que compra desarrolla o genera una oportunidad para el desarrollador para hacer un edificio, con lo cual el círculo es virtuoso si uno el sistema de incentivos lo aplica en el lugar donde tiene la pata más flaca, digamos. Entonces, a diferencia por ahí de otros momentos donde lo capturado de ello lo poníamos en infraestructura, que puede ser un derivado indirecto de que le llega a la gente, digamos, como bueno, en un lugar que tenés una infraestructura nueva, entonces la gente va a elegir vivir ahí, etcétera, etcétera. Ahora lo estamos, además, complementando con, por ejemplo, vía Banco Ciudad, lo producido de los convenios urbanísticos va a un fondo y ese fondo sirve para sostener la tasa de un crédito, hacerlo lo más parecido a una tasa fija. Porque el problema, en realidad, no es que el banco no tenga crédito, es que nadie lo toma, porque nadie sabe en este contexto inflacionario de la macroeconomía, tan volátil, cuánto tiempo lo va a poder sostener. Entonces, un poco lo que planteamos es que el desarrollo urbano financie al desarrollo urbano. En realidad, financia a las personas que cuando pueden vivir en la ciudad, generan externalidades de desarrollo urbano. Bueno, uno de los candidatos de este espacio es uno de los mayores defensores en el debate público sobre los créditos UBA, que han tenido una mala reputación por un sector muy pequeño, menos del 1% han sido deudores, y por un impacto que tuvo en todos los que tomaron el crédito, pero que no fue distinto a quienes no lo tomaron. Exactamente. El problema no fue en los UBA, fue la crisis económica. Ahora, la pregunta es, ¿el Banco Ciudad hace todo lo que tiene a su alcance para generar crédito y vivienda? Si es en un banco público. Sí, a ver, me consta del trabajo conjunto que hemos hecho. Como dije antes, la ley está en la legislatura, no está sancionada aún. Tenemos, probablemente se trate el 30 de este mes. Y sí, me consta del trabajo conjunto donde presidentes, directores del banco, todos están enfocados en generar instrumentos para que la gente se desarrolle. De todo tipo. La verdad es que también nos toca trabajar esto en un momento donde no solo la mirada de fondo, no del fondo, sino de fondo, sino también la mirada de forma que con el Ministerio de Desarrollo Económico trabajamos en la asistencia inmediata de los sectores productivos que están más golpeados por la pandemia. O sea, en microcentro pretendemos que las oficinas se puedan transformar en vivienda y creemos que de esa manera el centro porteño va a tener vida sostenida en el tiempo y un poco más sana que aquella, digamos, enorme demanda de infraestructura de 9 a 18 horas. Y luego, digamos, la postal que ves hoy era cualquier fin de semana de hace 5 años también. O sea, bajaba mucho la demanda de infraestructura. Cuando hay infraestructura, ya comercio, digo, subte, digo, todo eso, había una improductividad en el uso muy sesgado del área urbana que también la factoreamos. Entonces, cuando uno mete vivienda, lo que genera es un uso permanente y continuo de las infraestructuras y eso siempre es bueno. Y creemos que también hay una mirada de forma o inmediata que es que todos esos comerciantes, tanto de la cultura como de la gastronomía, como de un montón de sectores que trabajan ahí, hoy necesitan que el Estado esté presente. Entonces, estamos trabajando también con el Banco y con el Ministerio de Desarrollo Económico en generar instrumentos para lo inmediato. La ley de alquileres generó muchísimos más problemas que soluciones. ¿Crees que van a poder reformarla, reformularla, modificarla en el corto plazo? Es algo que se pregunta mucha gente que está viendo saltos realmente muy complicados. Mira, yo creo que más allá de la ley en particular, yo creo que lo que la ciudad puede hacer en el corto plazo es tratar de generar instrumentos en una determinada área como el microcentro, por ejemplo, ad hoc de eso, o sea, una política pública ad hoc de esa área para el tema alquileres. ¿Cómo sería? No, digo, esta idea de que podamos ayudar a la gente a tomar su alquiler siempre y cuando sea para vivienda, en el caso del centro, porque lo que queremos es sustitución de usos. Para ello, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Probablemente haya sustitución, porque una persona que vive en Caballito, por poner un ejemplo, en Balvanera, decida irse a vivir al centro porque está cerca de su trabajo, probablemente, o tiene cerca todos los medios de transporte y eso va a generar vacancia en otro lugar. Pero aspiramos a que, de fondo, lo que aspiramos es que haya nuevos ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires. Es que una persona que hoy vive en el área metropolitana, que una persona que hoy tiene una hora para llegar al centro a trabajar, pueda quedarse a dormir acá en un lugar formal. Es como un incentivo para relanzar lo que llamábamos el microcentro de alguna manera. Exacto. Y en términos de una problemática mucho más amplia, como ese tema se adquiere en toda la ciudad, ¿imaginás una modificación en el corto plazo? ¿Lo ves viable? Yo creo que va a ser necesaria la modificación a nivel general para después ver, una vez seteado ese marco, cómo podemos actuar en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Hablaste un momentito de la mayor diferencia, quizás, de visión que tienen con el Gobierno Nacional a la hora de ver o de imaginar las políticas públicas en términos de la tierra. Va a estar el ministro Ferraresi aquí en un rato. ¿Qué punto de coincidencia crees que podrías encontrar con él? No, muchos también. Es decir, estuve reunido con su secretario Scattolini hace muy poco, a quien valoro personal y profesionalmente. Y creo que, digamos, coincidimos en que realmente necesitamos que se genere mayor oportunidad de vivienda. En la cuestión de fondo, en el objetivo final, coincidimos. Y creo que eso es lo más importante. O sea, es un montón. Es un montón. No, no, por eso... Cuando hablamos de dos visiones del país, generalmente no hay una diferencia de cómo se llega, sino que en la política macro pareciera que unos van para un lugar y otros para otro. No, 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 por eso quiero... Acá hay un consenso hacia dónde ir, a solucionar un problema concreto de vivienda. Un problema concreto que es el acceso a la vivienda, el acceso al suelo. Solo que creo que la diferencia de visión que tenemos es, para nosotros el sector privado es un aliado, no es un enemigo. Nosotros en la ciudad lo vivimos mucho. Este embate del desarrollador es malo. Los negocios. Los negocios, para nosotros realmente el sector privado es un aliado porque la ciudad en gran parte la desarrolla el sector privado con las condiciones que genera el sector público. Y si nosotros generamos buenas condiciones, el desarrollo es bueno. Si generamos malas condiciones, el desarrollo es malo. Entonces, para nosotros es imposible desconocer eso, sino que todo lo contrario. Pero creo que hasta esos caminos... ¿Pero vos crees que ellos no le otorgan el mismo rol, la misma valoración al sector privado? No, ni siquiera te diría que no me consta. Lo que sí te diría es que mirando un poco los instrumentos que desarrollan y todo esto, creo que el rol que le dan al sector privado es diferente. No es el de un aliado, sino es el de alguien que en el momento... Un proveedor. Un proveedor. Puede ser una buena definición. Es decir, y ojo, esto lo digo porque de respecto a los proyectos que nosotros vamos presentando, lo que en general recibimos son miradas antagónicas. Es como el proyecto de Costa Salguero. Muy resistido. Muy resistido. Se resistió en general desde un lugar que no es excluyente en el desarrollo urbano. Quiero decir algo importante de esto. El proyecto de Costa Salguero, que recupera un área que históricamente no fue de disfrute público. Pareció a lo del Tiro Federal. Muy pareció a lo del Tiro Federal, con algunos matices. Entonces, pretende justamente, desde nuestra visión, generar ciudad donde no hay. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es mixtura de usos. La ciudad es un parque. Por supuesto, nuestro proyecto tiene 14 hectáreas de parque. Con usos que sostengan y sean solidarios a ese parque. Siempre pongo el mismo ejemplo. Puerto Madero y la Reserva Ecológica. Los bares, los departamentos. Entonces, esto le da vida sostenida a un lugar que probablemente solo fuese menos visitado por la gente. La pregunta periodística es, si hubiera sido por el kirchnerismo, Puerto Madero nunca hubiera existido. Eso es lo raro. Es decir, yo creo que no. De hecho, conocemos mucha gente que vive ahí, de su propio espacio. Yo creo que no. Pero ese lugar ya está hecho. Y como ya está hecho y ya hemos probado que es un modelo con matices, pero de desarrollo exitoso. Como hoy también está avalado al 100% el Metrobús de la 9 de Julio y fue muy resistido en su momento. Como fue también hoy están las ciclovías de la Ciudad de Buenos Aires totalmente consolidadas y fueron muy resistidas en su momento. Yo creo que la política pública de fondo en general es muy resistida. Y solo el día que ese lugar sea un parque disfrutado por millones de personas, la pregunta va a ser, y la verdad, la ciudad tenía que llegar al río. Lo venimos diciendo muchos, hace muchos años. Y creo que para eso, cuando duele, quiere decir que vamos bien. Entonces, y te quiero acá unir con algo, Alex, que dije al principio. El proyecto de Costa Salguero, para mí, es un proyecto sofisticado en términos de economía urbana. Es decir, con esas cuatro hectáreas que nosotros proponemos enajenar, uno podría adquirir ocho en cualquier otro lugar de la ciudad. ¿Qué quiero decir? Con el producido de cuatro hectáreas en la zona norte de la ciudad, que es donde el suelo más vale, vos podrías derivar ese activo a ponerlo en los lugares donde no hay y multiplicarlo. Eso demuestra que la movilización del activo lo aumenta y no la conservación del activo. ¿Nosotros qué decimos? Obviamente, 14 hectáreas, o sea, la mayor parte de disfrute público, y otras para poner en otro lado. Es como la redistribución de la riqueza. Pareciera algo que, en este caso, la riqueza del suelo urbano. Pareciera algo que es común a todos los espacios. Sin embargo, creo que resistir el embate de quieren vender el río La Plata, bueno, pareciera bastante poco sofisticado. Bienvenido a la política. Álvaro García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan, seguimos con el próximo panel.